Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario A mí sé que van a clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante y con la firmeza de tu brazo En la lejana de la selva se ha visto un caballo claro Que entre blancas y negrinas con un hombre encapuchado Viene con el puño arriba como lo ha hecho Genaro Como lo hizo Cabaña si también es Che Guevara Para gritar al gobierno estamos barcos de miseria De violencia y malos rasgos que pegaste nuestra feia Nadie sabe a ciencia cierta cual es un hombre de bautismo Pero aquí se puso marco entre puro y mío y me cito Con el corazón abierto y la mente nuestra tierra Siempre nos está observando desde allá desde la selva Para abrir el ojo al pueblo y gritarle algo en el chivo Que más mal e injusticia se pasa De vivo Hacia lo lejos de ti quita entre el rumbo a la ceniza con la rabia en la sonrisa con la cara en la revista Y estarás en el chivo Y estarás en el chivo En contra de la saber que tú haces un chivo ¡Hey! Es que tu lucha de mí conmigo es un coto a quien se roba el abrigo Con aquel que se hace más con la gente que se mata Y te comienza nuevamente en una vaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya con esta me despido, voy a ver al comandante Con la vez de la victoria, hasta siempre y adelante Como lo hizo Carlos Puebla y el amigo Oscar Chávez Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre, comandante Hasta la victoria siempre, hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre, hasta siempre ¡Suscríbete al canal! Esto es Marcos hoy Es la autonomía zapatista, las bases de apoyo Las comunidades trabajando juntas Cuestionado por haber dividido el país Tachado de guerrillero y radical Por los sectores conservadores De ser demasiado pasivo según una parte de la izquierda Criticado por no hacer suficiente O por hacer de más Marcos hoy está trabajando en lo que cree desde hace más de 15 años Si el mundo no tiene lugar para nosotros Otro mundo hay que hacer